Aquí está la información en Noticias Telecosta Para la empresa Surtigas es sumamente importante recordar a las personas naturales y a las empresas que realizan excavaciones de cualquier tipo que antes de hacer esta clase de trabajos para obras públicas, reparaciones de calles, andenes, cunetas y limpiezas de caños llamen de manera gratuita a la línea 164 en Cartagena, Montería y Cincelejo o a la línea 018910164 en el resto de las poblaciones de Bolívar, Sucre, Córdoba, Magdalena y Antioquia para poder brindarles la asesoría necesaria Surtigas dispone de un centro de control que opera las 24 horas y desde allí personal calificado le entregará información exacta y ágil sobre la ubicación de las redes de gas natural y así se podrá realizar los trabajos con total seguridad Surtigas enviará de ser necesario inspectores de obras para guiarle y no afectar las redes de gas Las tuberías de acero y polietileno deben estar enterradas como mínimo a 60 centímetros de la superficie y Surtigas tiene como norma instalarlas a mayor profundidad entre 75 y 80 centímetros de la superficie con su debida señalización Recuerde que Surtigas es una empresa amiga con amplia experiencia operando en más de 150 poblaciones en 5 departamentos y que usted cuenta con una compañía que le asesorará con personal calificado amable e idóneo Asimismo es importante que usted utilice en caso de inquietudes nuestra línea de atención al cliente que opera las 24 horas del día los 7 días de la semana Aquí está la información en Noticias Telecosta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!